Cuando escuchas la palabra depredador, ¿en qué piensas? Me imagino que muchos de ustedes están imaginando a un tiburón blanco en aguas oscuras, un tigre en una espensa jungla verde, o incluso una anaconda en el bosque denso de las Amazonas. Y ciertamente, esos son depredadores tan temibles y tan peligrosos como cualquier otro depredador que puedas encontrar en la Tierra. ¿Pero qué piensas de un oso negro? En 1967, una empleada del Servicio Geológico de los Estados Unidos fue atacada por uno de ellos. Esta es su historia. El Servicio Geológico de los Estados Unidos es una agencia científica del gobierno que se encarga de estudiar el paisaje del país, sus recursos naturales y cualquier peligro que lo amenace. A partir del verano de 1975, una mujer llamada Cynthia trabajó en el área de Alaska del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El área en la que Cynthia estaba trabajando era un lugar conocido como Yukon Tanana, Aplend, que es tan remota que ella y algunos otros geólogos tuvieron que ser arrojados en helicóptero. Cinco geólogos volaron en ese año y después de ser transportados al Gran Delta de 9.656 kilómetros cuadrados, se dividieron y mapearon solos. Y a pesar del aislamiento de las áreas silvestres de Alaska, Cynthia siempre se sintió bastante cómoda estando sola. Cada verano que el grupo trabajaba en Alaska, veían una variedad de vida silvestre, incluidos los osos. El primer oso que vio fue un oso negro, caminando lentamente en la distancia al final de un prado en una montaña. Inmediatamente se congeló cuando lo vio, pero el oso no la vio y desapareció lentamente en el bosque. En otra ocasión, Cynthia estaba ocupada mirando hacia el suelo en busca de trozos de roca, para llevarse con ella cuando, de repente, escuchó algunos crujidos. Levantó la cabeza y vio a un oso negro a unos 12 metros de distancia, caminando por el sendero en el que estaba recta hacia ella. Tan pronto como el oso la notó, inmediatamente despegó hacia los arbustos. Esto fue tranquilizador porque parecía confirmar la reputación que tienen los osos negros de tener miedo de la gente. Sin embargo, a pesar de estos encuentros, el jefe de proyecto de Cynthia siempre desalentó al grupo a portar armas de fuego porque pensaba que las armas agregaban más peligro del que prevenían. Pensó que un oso herido o enojado sería mucho más peligroso que un asustado y, por lo tanto, nadie en el grupo llevaba un arma de fuego. Y nadie estaba tan preocupado de todos modos, porque todos llevaban comunicadores portátiles para mantenerse en contacto durante todo el día. Además de esas precauciones de seguridad, Cynthia siempre trató de hacer mucho ruido mientras caminaba, alertando a cualquier animal cercano y dándoles la oportunidad de correr antes de toparse con ellos. Y durante dos veranos, esto funcionó perfectamente. A las 8 a.m. del 13 de agosto de 1977, Cynthia fue dejada en una cresta rocosa cubierta de maleza a unos 96 kilómetros al sur de Fairbanks, Alaska. Su objetivo era tomar notas sobre la geología del área y recolectar muestras con su martillo de roca y luego registrar el área donde tomó las muestras. En el bolsillo izquierdo de su mochila estaba su comunicador portátil, cubierto por una solapa y una hebilla. Y en su bolsillo derecho estaba su almuerzo de frijoles horneados, fruta enlatada, jugo y galletas saladas. En el transcurso del día, el procedimiento estándar fue hacer contacto con los otros geólogos en el área y el campamento base por transmisores varias veces. Al final del día, se suponía que debía ser recogida por el helicóptero en la base de una cresta de 12 kilómetros donde se encontraría con un río. Se sorprendió gratamente al descubrir que el área que serviría tenía un pequeño sendero de excavación que podría haber sido utilizado para la tala de árboles en algún momento, lo que la hacía caminar un poco más fácil a través de la maleza. Cynthia continuó por el sendero, astillando rocas a medida que avanzaba, deslizando muestras en su mochila cuando, de repente, hubo un fuerte choque en la maleza a tres metros de distancia. Se sintió aliviada al ver que era solo un pequeño oso negro, de pie en los arbustos, mirándola directamente. Sabía que necesitaba tomar la delantera de inmediato, por lo que inmediatamente le gritó al oso, gritándole que la dejara en paz, pero el oso se quedó allí inmóvil, solo mirándola. Luego, aplaudió y gritó aún más fuerte, pero el oso no se movió en absoluto. En lugar de girar y correr, el oso comenzó a caminar lentamente hacia ella, sin romper el contacto visual todo el tiempo. Cynthia gritó y aplaudió salvajemente, e incluso golpeó su martillo de roca contra las rocas, haciendo tanto ruido como pudo para intimidar al oso. Pero este oso negro no estaba actuando como se suponía que debía actuar un oso negro. Comenzando a ponerse nerviosa, Cynthia dio un paso atrás para elevarse a sí misma para parecer más dominante, pero el oso se lanzó alrededor del afloramiento a su lado y luego a su alrededor. En la siguiente fracción de segundo, sintió un golpe masivo en la espalda y luego fue arrojada hacia adelante y aterrizó boca abajo en el suelo. Luego, se congeló, recordando deliberadamente que le enseñaron que hacerse el muerto se suponía que haría que un oso atacante perdiera interés. Pero en lugar de perder el interés, Cynthia sintió un dolor punzante cuando el oso mordió profundamente en su hombro. Sintió que se sacudía violentamente en la boca del oso. El oso se detuvo por un segundo, casi como si estuviera comprobando si todavía estaba viva. Cynthia trató de quedarse perfectamente quieta, tratando de confirmar al oso que ya no vivía para que la dejara en paz. Después de unos momentos, con la esperanza de que ese fuera el final del ataque, lentamente extendió su brazo izquierdo hacia el bolsillo izquierdo de su mochila para obtener su radio. Se sintió alrededor, tratando de abrir el bolsillo, pero la correa estaba abrochada demasiado apretada y no podía quitársela sin quitarse la mochila de la espalda. Al detectar este movimiento, el oso mordió la piel en la parte superior de su brazo derecho y Cynthia sintió que su piel se rasgaba y a la vez sintió los dientes contra sus huesos. También sabía que a menos que el oso la dejara sola, no habría forma de que pidiera ayuda mientras atacaba. Después de masticar su hombro y brazo derecho, el oso comenzó a morder su cabeza y Cynthia pudo escuchar el sonido del cogido mientras los dientes del oso rozaban su cráneo. A medida que el ataque continuó, se dio cuenta de lo impotente que era. Aunque este era solo un pequeño oso negro, era demasiado fuerte para luchar. Peor aún, a pesar de la fuerza del ataque del oso, Cynthia todavía se sentía muy fuerte y muy consciente, lo que significa que sabía que esto sería una prueba larga y horrible hasta que finalmente muriera desangrada por las heridas. Incluso estaba pensando que esta tenía que ser la peor manera de morir imaginable y consideró sacudir la cabeza para tratar de que el oso la matara más rápidamente. Finalmente, el oso la agarró por su brazo derecho destrozado y comenzó a arrastrarla por la cresta. Cada seis metros más o menos, el oso se detenía y jadeaba en su oído derecho mientras descansaba. Y esto continuaría durante casi 30 minutos cuando el oso la tiró contra las rocas y la arrastró entre los arbustos por el brazo. Finalmente, entre su paquete de 9 kilos y sus 58 kilos de peso corporal, el oso necesitaba tomar un descanso más sustancial. Caminó unos metros y luego se sentó a descansar, todavía observándola de cerca. Cynthia sabía que esta era la oportunidad que necesitaba. No solo el oso había dejado de atacar, sino que el lado de su cuerpo en el que estaba el comunicador portátil estaba mirando hacia el otro lado del oso. Lentamente extendió la mano hacia atrás y sintió que la hebilla que le impedía agarrar su transmisor antes había sido arrancada en algún momento durante la lucha. Luego sacó el transmisor del bolsillo, presionó el interruptor, levantó la antena y luego dijo en voz alta, Ed, esta es Cynthia, ven rápido, me está comiendo un oso. Y usó específicamente la palabra comiendo porque estaba convencida de que esto ya no era solo una mutilación o un oso jugando con ella. Repitió el mensaje una vez más y luego gritó su ubicación, pero a mitad de su comunicación, el oso saltó a sus pies y atacó el brazo que sostenía la radio. Esta vez, gritó de dolor mientras su buen brazo restante estaba destrozado en la boca del oso. Esta fue su última oportunidad de supervivencia. Cynthia había hecho todo lo posible para salvarse a sí misma y no tenía idea de si alguien había escuchado o no su llamada. No escuchó la llamada estática o de retorno normal y sabía que la antena no se había extendido por completo. Ella también estaba en un barranco y había interminables crestas montañosas entre ella y la radio del campamento. Cynthia sabía que había muy pocas posibilidades ahora, por lo que aceptando sus circunstancias, comenzó a gritar y gritar mientras el oso se la comía, ya no tratando de ocultar sus reacciones naturales. El oso luego comenzó a olfatear sus muslos y pantorrillas y Cynthia se preguntó si comenzaría en la parte inferior de su cuerpo a continuación. Sin embargo, demasiado asustada para mirar, mantuvo los ojos fijos en el suelo directamente frente a su cara. Luego, sintió que su mochila se abría y el sonido de las latas crujía en la boca del oso. Mientras el oso comía su almuerzo, le dio un breve respiro del asalto para pensar en la horrible situación en la que se encontraba. A pesar de todo, sus sentidos y su mente estaban claros. Cynthia pensó en cómo iba a ser esta la forma en que murió y cuánto quería vivir y regresar con su esposo. Pasaron otros 10 minutos y escuchó el débil sonido del helicóptero en la distancia. Luego, se acercó y dio vueltas y horriblemente escuchó que desaparecía nuevamente en la distancia. Cynthia se preguntó si tal vez solo estaba dejando a otro geólogo o si era solo un reabastecimiento de combustible de rutina o tal vez realmente habían escuchado su llamada. Desafortunadamente, el helicóptero no se había acercado lo suficiente como para asustar al oso, por lo que continuó comiendo lentamente a Cynthia viva. Luego, escuchó el helicóptero nuevamente. Esta vez, se acercó cada vez más y luego pareció que se cernía sobre ella. Así que movió sus piernas violentamente, tratando de indicarles que todavía estaba viva. Pensó que si estaba flotando, debía haberla visto. Pero, de nuevo, el sonido del helicóptero aumentó la distancia y, finalmente, no hubo nada más que silencio. Después de renunciar a toda esperanza de ser rescatada y luego permitirse pensar que realmente podría salvarse, quedó devastada al escuchar que el helicóptero volaba una vez más. Mientras yacía allí, absolutamente aplastada, se dio cuenta de que el oso se había ido. El helicóptero al menos había logrado asustar al oso y luego, milagrosamente, unos 10 minutos después, escuchó que el helicóptero regresaba por tercera vez. Esta vez, escuchó que los motores se apagaban cerca y luego las voces de las personas que la llamaban. Cynthia les gritó y los dirigió a su ubicación. El piloto, Ed, fue el primero en verla y después de conseguir a dos de los otros geólogos, la llevaron por la colina y la levantaron al asiento trasero del helicóptero. Fue en este punto que Cynthia supo que viviría. A pesar de lo mal destrozados que habían estado sus brazos, el oso no había atacado su torso, por lo que todos sus órganos estaban intactos. Solo tenía que mantener la calma y dejar que los médicos la cuidaran, pero también sabía en el fondo que su cuerpo nunca sería el mismo a partir de ese día. Cynthia fue trasladada por primera vez a la base del ejército Fort Greeley, donde le dieron sangre y morfina. En el transcurso de cinco horas, cuatro cirujanos trabajaron en Cynthia, eliminando el tejido irreparablemente dañado, limpiando sus heridas y eliminando hojas, rocas y suciedad del área. Desafortunadamente, le tuvieron que amputar sus brazos. Cynthia permaneció en el hospital durante seis semanas después del ataque y pasó gran parte de este tiempo pensando en ese fatídico día. Al principio, se preguntó por qué no había muerto de sangrada a pesar de sus heridas. Los médicos explicarían que debido a que era joven en una excelente condición física, sus arterias eran jóvenes y elásticas, lo que les permitía contraerse y cortar el flujo sanguíneo. También descubrió que su llamada de socorro había sido escuchada por la esposa del piloto en el campamento base. La razón por la que el helicóptero se había ido la primera vez fue que el piloto no podía buscar de manera efectiva mientras intentaba volar el helicóptero, por lo que tuvieron que recoger a otra persona. Se fue volando por segunda vez después de verla porque el área en la que estaba era tan accidentada que sabían que necesitarían una tercera persona para sacarla del barranco. Finalmente, Cynthia pensó en por qué había sido atacada. Pensó que había tres posibles razones. Primero, el oso estaba dormido y lo sobresaltó cuando entró en el área. En segundo lugar, había cachorros en el área y el oso la vio como una amenaza. Y tercero, el oso tenía mucha hambre y Cynthia era presa. Independientemente de la razón por la que el oso atacó inicialmente, está claro que en algún momento decidió que se la iba a comer de todos modos. Después del ataque, Cynthia se recuperó milagrosamente. Las mordeduras en su cabeza sanaron y el cabello volvió a crecer y cubrió las cicatrices. Su lado derecho estaba cubierto de piel nueva y su muñón izquierdo era fuerte y tenía un buen rango de movimiento. Fue equipada con brazos artificiales y reanudó su trabajo como geóloga. Con solo adaptaciones menores a algunos de sus instrumentos, increíblemente, pudo trabajar tan eficientemente como lo había hecho antes. ¡Suscríbete al canal!